Estoy seguro que son así, si alguien toma este trabajo, a lo mejor, por su capacidad, encuentra cosas que yo no alcancé a ver. El juego asociado. Hay tres formas de vincular a los jugadores a través del pase. ¿Por qué empezamos así? Recepción con giro. Esa es, voy al encuentro de la pelota, recepción y giro, quedo de frente, encuentro la entrelinha, doy el pase final de más cerca. Recepción con giro, me doy vuelta, el pase final lo doy de más cerca. A ver, para el baile. Acá se da una pared, un desdoble no aprovechado. El lateral, el jugador de la derecha, desmarca, no para el que la tiene, para el que la va a recibir. ¿Me siguen lo que le quiero decir? No se usa, ¿no? Pero recepción girada, control y giro. El ataque llega a ese lugar. Esto es recepción perfilado. Con la recepción ya queda de frente. Va eliminando líneas. Ve como con la recepción, con el toque, queda de frente. El juego ya es otro. Entonces, es muy importante. Entonces, acá hay una ejercitación muy simple que reproduce lo que viene. Voy al encuentro de la pelota. Ahora el pase es más largo. Ahora, en el próximo, el descenso es en diagonal en vez de recto. Y esto, con un toque, paso a quedar de frente. Es un ejercicio. Muy simple. Y ahora está hecho el ejercicio. Pase corto. Recepción y giro. Pase más largo. Recepción y giro. Usted ya ve que la pelota salta, ¿ves? En vez de descenso en diagonal, en vez de descenso recto. Recepción perfilada. Todo esto tiene valor cuando está circulando la pelota. Le querés dar continuidad al giro. Vamos a la segunda forma de desmarcación. La recepción a la espalda del rival. Cuanto más cerca está el rival de uno, ese es el mensaje de que la pelota hay que recibirla por detrás de él. Entonces uno tiene el rival cerca, el rival yendo hacia mí, busco la espalda. Busco la espalda. Ese jugador es de marco, un especialista en desmarcación. Busca la espalda. Después ahí empieza, porque esto tiene un sinfín de normas. Yo tengo que hacer un movimiento previo para llevar al defensa a un lugar desde donde a él le resulte más incómodo ir, hacia donde yo ya decidí que voy a ir. Por eso el juego asociado, que parece que no tiene normas, tiene infinidad de normas que uno debe enseñarle a un jugador. Copiando de los que lo hacen bien, no inventando nada a uno, copiando. No invento nada, solo copiando de esos jugadores que lo hacen muy bien. La reducción de espacio. Entonces es un ejercicio simple, hago un movimiento previo para sacar al defensa. Llego al defensa a un lugar donde a él no le gusta ir y a mí me resulta más cómodo ir. El pase es a un supuesto líbero. Acá antes retrocedía, ahora estoy de frente. Cuanto más cerca, indica que va. Entonces esto es lo mismo que gambetear, pero a través del juego asociado. Ahora es con marca. Saco a la marca. La marca necesita de mí para reaccionar. No se entera hasta que no sabe que yo voy a hacer tal cosa. Entonces acá está el ejercicio. Pase previo. Los tiempos, frenos. La famosa pausa para desmarcar los tiempos que exige la asociación. No son tiempos anárticos. Son tiempos que se pueden aprender. Cuando picar, cuando alargar, cómo se hace el movimiento de distracción, cómo se hace el movimiento final. Ahí estoy descendiendo. Claro que hay tanta exigencia de precisión en la ejercitación que la ejercitación tiene un condimento añadido. Claro que es mucho más fácil y mucho más lindo. Te doy una pelota y patea al arco. Pero calarde que se parezca al juego lo máximo. Recepción al costado de arriba. Miren, yo les decía. Esta es la acción típica del contraataque. Cuando hay contraataque, los defensas se cierran. Y uno debe saber picar sin poder ganar espalda. Por eso, yo les llamamos pase pasillo. Desmarco alejándome del rival, no buscándole la espalda. Me alejo del rival tratando de que el desplazamiento transversal no le permita alcanzarme. Mírelo ahí. Míre, esto es un... Exactamente, yo lo aprendí viendo acciones de este tipo. Vuelve un poquito para atrás. Míre cómo el 9 hace así para que el defensa le cubra el pase a la espalda. Y cuando se dio cuenta que no le puede picar la espalda, le recompone el movimiento y le arma un pasillo para que le dé un pase para que la diagonal defensiva no pueda llegar. Fíjese. Míre cómo es una muestra lo que hace. Estamos tardando de que haga caso el jugador. Y básicamente hay un problema técnico y estoy tratando de conseguir a mi jugador a hacer lo que quiero que él haga. Ok, aquí estamos de nuevo. Fíjese porque es muy interesante para mí, ¿no? Dejelo correr. No lo vimos. Bueno, ¿es una dificultad mostrarlo, digo? Si es una dificultad, sigamos. ¿Es una dificultad? Sí. Míre, ¿eh? ¿Ve cómo hace un cambio de paso? Ok, ahora ya, aquí puedes ver que se cambia a la otra parte. ¿Ve? Hay espacios libres, se cierran, se comprimen. Entonces, el pase tiene que neutralizar el desplazamiento porque el rival te está invitando a que vos lleves la pelota para afuera. Ahora, si vos, en vez de dar un pase a un jugador detenido, hace una línea imaginaria, la pelota pasa por encima de la línea imaginaria y yo paso en velocidad y me llevo la pelota, ya no me alcanza, ya el cierre no alcanza. Fíjese acá cómo se escapa. Ve cómo se escapa de la marca. Y en vez de buscarle la espalda, se escapa de la marca. Y así, se escapa de la marca. Y se escapa de la marca. No, no, falta... Falta, Diego... Diego, perdemos otro elemento. Contra-anticipo. No, bueno, pero no terminó con el otro, Diego. Los ejercicios no los mostró. Entonces, fíjese el ejercicio. Le apunta a la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Le apunta a la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Ahora, fíjese... Siga con eso. Fíjese, cuando le apunta... Ahí. Le apunta a la marca, el defensor tiende a cerrar porque al apuntar a la marca le quiere ganar la espalda. Entonces, él cierra para que no le gane la espalda. Entonces, le abre el pasillo de paz. Y no oye... Ese es el sentido de la desmarcación. Y después el ejercicio, que es una reproducción. Ve. Decía... Ahí no le puede picar a la espalda porque no hay... Está cerrado. Y después el ejercicio, que siempre es una reproducción. Ahora, claro. Hay exigencia de precisión. Eh, si le va a pegar con la cara interna. Ahí le pegó con la cara interna. El pasé lento y la jugada se retrasa. Llegó ante el jugador. Llegó a matar. Este movimiento es muy interior. Demasiado interior. Entonces, no está... Está muy angulado. No tiene velocidad. Pero bueno, esas son todas las ideas, los recursos para que el jugador aprenda a desmarcar. Y este es el... Yo le llamo el pase al rival. Es un pase muy de Messi. Es que es... Vos le apuntás al rival. Y sucede el contraanticipo. Que es eliminar al jugador yendo en sentido contrario. Que también es una forma muy común de eliminar rivales de desmarcar. Contraanticipo. El defensa va a su lado. Fíjese, ve. Miren. De un pase al defensa. Entre comillas. Entonces, yo he visto tantas desmarcaciones. Y no he visto otra diferente a estas cinco que estoy diciendo. Y he buscado formas de enseñar a hacer más. Pero no mostró lo otro, Diego. Pero Diego, there's still one missing. Es un pase al rival. Y uno contraanticipa. Van los dos a la misma pelota. Y este es el último pase. Que es el que hablábamos antes. Y los que están en la misma línea. Y el jugador sale. De esa posición de espalda. Se da vuelta. Y el pase por arriba. Sale de la posición de espalda. Por eso le decía que es la pelota propia de los Wines. Acá por el centro. Sale de la posición de espalda. Queda perfilado. Y la busca por arriba. Sale de la posición de espalda. Queda perfilado. Y la busca por arriba. Sale de la posición de espalda. Y la busca por arriba. Entonces, esa es una forma de evitar la desmarcación en esa situación. No, pero que no mostró la animación. ¿La mostró Diego? Pero Diego, todavía hay una animación que está faltando en mi presentación. Sale de la posición de espalda. Contra anticipa al libero. También es un poco eso. Para un lado, para el otro. Este es un muy buen recurso para enseñar a hacer el ejercicio. Que el jugador lo vea. Acá con marca. Entonces, el marcador. Y fíjense... Y acá está hecho en la práctica. Entonces, el jugador sale de la posición de espalda. Siempre un pase inicial. Tiene que ir atrás del marcador. Y por encima del libero. Vea, ahí la coordinación es perfecta porque no lo detuvo el pase. Vea, ahí no lo está haciendo el ejercicio. Lo está actuando. El pase es malo. Al ejercicio hay que vivirlo, no actuarlo. Cuando el jugador lo actúa, el ejercicio no sirve. Y con eso terminamos este tema, Diego. Yo quería decirle una cosa. Ya es el tiempo, ¿no, Diego? Ya terminó. Bueno. Bueno.